Seguimos hablando del tema con nuestro compañero de Deutsche Welle y experto en Europa del Este, Karl Kuyas. Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Hasta qué punto sería la situación actual en Rusia? Bueno, la situación es bastante seria. Rusia está a borde de una recesión. Este año se espera un crecimiento máximo de 0,7% incluso. Puede ser peor. Se espera que el año que viene habrá un 40% de disminución de las importaciones. Todo eso demuestra que la situación es bastante seria, bastante grave. ¿Se podría comparar con la situación de 1998, con aquella crisis del rublo? No. O sea, hay dos factores principales que la diferencian. Y es que, en primer lugar, las reservas rusas cuentan con más de 400 mil millones de dólares, que son bastantes, para pagar cualquier tipo de deuda para el año que viene, para el año 2016. Al mismo tiempo, tenemos otro punto, y es que la deuda pública rusa, en el 1998, era de un 145% del PIB. En este momento, la deuda pública rusa es solamente de 13%. Así que la diferencia es inmensa. Simplemente para comparar, la deuda pública de Japón es de 240%, de Grecia, 175%, de la misma Alemania, más de 70%. Así que, esos son dos factores principales que la diferencian. ¿En qué proporción, según tu opinión, está contribuyendo a esta crisis, tanto el bajo precio del petróleo como las sanciones que ha impuesto Occidente? Bueno, digamos, hay tres factores. Obviamente, las sanciones, el precio del petróleo, pero también es que Rusia ha perdido tiempo necesario para hacer las reformas, para realizar las reformas necesarias, liberalizar la economía. Entonces, son esos tres factores que agravan la situación. Digamos, cada uno tiene un peso de un 30%. Un 30% no deja de ser despreciable. Quiero decir, ¿hasta qué punto le ha salido a Putin rentable, o le sale rentable, la anexión de Crimea? Bueno, aquí estamos hablando de un tema político y, como sabemos bastante bien, en muchas ocasiones, cuando se toman decisiones políticas, no se piensa en sus repercusiones económicas. Para Rusia, obviamente, la decisión política de anexionar a Crimea le ha salido económicamente bastante mal. Ahora, lo que pasa es que la Constitución rusa no prevé que un sujeto de la Federación otra vez salga de la Federación. Entonces, tenemos prácticamente un callejón sin salida. ¿Qué va a pasar con Crimea? Prácticamente no se sabe. Yo no veo ninguna posibilidad para que se reintegre otra vez a Ucrania. Dices que no hay marcha atrás. Entonces, ¿qué debería de hacer el señor Putin para que se le retiren las sanciones de Occidente? Yo creo que estamos, como ya he dicho, en un callejón sin salida. Yo no veo ninguna posibilidad ni para Putin ni para el Occidente. O sea, vamos a tener una situación prácticamente de parálisis para el próximo año, como mínimo. Esta crisis del rublo, imagino que no solamente afecta a Rusia, sino también al resto del mundo y a Europa. ¿Cómo nos afecta aquí? Bueno, según diferentes opiniones, Alemania podría perder el año que viene unos 10.000 millones de euros. Se espera que las importaciones rusas el año que viene bajarán en un 40%. Obviamente que diferentes países de la Unión Europea se ven afectadas y estarán afectadas también el año que viene. Carl Guller, muchas gracias por estas informaciones. Gracias a ustedes. Gracias.